Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el día de hoy ya podemos hablar más detalladamente de lo que viene a ser una de las partes más importantes de cualquier juego de rol, al menos en mi parecer, que es básicamente la creación del personaje. Y os voy a hacer una especie de introducción, si me lo permitís, antes de empezar a hablar de lo que viene a ser el creador de personaje como tal. Os voy a explicar por qué, como alguien que se considera jugador experto ya, porque yo voy muchos años jugando este tipo de juegos, en cuanto al juego de rol, ¿qué es para mí o cuál es la importancia real de tener una creación de personaje, un personaje editable, a la hora de jugar una experiencia de rol o un juego de rol RPG de toda la vida? Básicamente, para mí, lo más importante de un RPG no es ni la historia, incluso, cuidado ahí, aunque obviamente es un apartado muy muy importante, pero no es lo más excepcionalmente importante, no es el gameplay, no son los gráficos... Lo más importante en un juego de rol es el propio rol, es la inmersión del jugador dentro de ese universo, de ese mundo, a la hora de interactuar con personajes, a la hora de adentrarse por los eventos que van a ocurrir en la trama. Obviamente la historia es muy importante, no quiero decir que no sea importante, pero lo más importante en un juego de rol es la posibilidad de darme al jugador la oportunidad de sentirse a gusto con el personaje que esté jugando. Porque sí que es verdad que hay juegos de rol muy muy buenos, como pueden ser los de Witcher, que pecan de precisamente eso, no dejar que el personaje se sienta lo suficientemente inmersivo o insumergido en el juego como para sentirse parte del mismo. Y en este caso, tener un creador de personajes, un editor de personajes, creo que es vital para cualquier juego de rol que se precie, porque eso ya va a subir un montón el nivel de inmersión que tenga de por sí un jugador a la hora de jugar a cualquier juego de rol. En este caso tenemos un personaje que va a tener voz propia, no es automáticamente necesaria, o sea, no es automáticamente relacionada una cosa con la otra, pero sí se tiene, no tiene por qué ser algo malo, sobre todo si tenemos en este caso, como es el caso de Belgard, la opción de coger un tono de voz que nos guste más, por así decirlo, ¿no? O que no sea una voz preestablecida, sino que puedes, digamos, editar un poco el tono de voz y demás. Entonces, sabiendo esto y sabiendo la importancia que le doy yo a la hora de crear tu personaje, la forma que más a gusto se sienta un jugador con su personaje es básicamente mediante un editor de personajes, ¿no? En este caso, hay que decir que la franquicia Dragon Age, precisamente, aunque tuvieran todas editor de personajes, ninguno considero que tenga un editor de personajes demasiado extenso, ¿verdad? Es una de las facetas que quizás siempre ha manqueado un poquito, y digamos que es la que necesitaba también una mejora cuantiosa. Y en este caso, creo que estoy bastante seguro de poder asumir y de poder, digamos, aseguraros, que este editor de personajes va a ser el más completo de la franquicia. No porque lo diga yo, sino porque, obviamente, lo dice la gente que lo ha podido jugar y está todo el mundo de acuerdo en ello, con lo cual, si todo el mundo dice lo mismo, yo me fío. Dicho esto, vamos a comentar un nuevo artículo de Game Informer, que se ve que tiene muchas exclusivas con Bioware, no sé si les habrá caído bien o algo. Y la cuestión es que en este caso os va a hablar un poco más del editor de personajes. ¿Os acordáis? En su momento hicimos un directo, de hecho, comentando un artículo especial de Game Informer que también os daba algunos tips del creado de personajes, pero en este caso se va a explayar un poco más, con lo cual creo que tenemos algo entre manos bastante importante, ¿no? Empieza diciéndonos que mientras este hombre estaba en Canadá, en una demostración que le dejaron, en exclusiva, como ya comentábamos en su momento, dice que estamos en los 24, obviamente, y los creados de personajes de otros juegos, a lo largo de este camino, pues han ido mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y Bioware tiene una rica historia con una buena personalización a la hora de crear sus personajes, ahí estoy un poco en desacuerdo, de hecho, como decíamos antes, era una de las mecánicas que debían mejorar en este nuevo juego, y aparentemente así va a ser. Y a pesar de mis expectativas, dice este señor, no estaba preparado para lo robusto que se ve el creado de personajes de Belgard, lo suficientemente robusto incluso que, como para decir que Bioware lo usó para crear la mayoría de los NPCs del juego, salvo los personajes principales como los compañeros, que en este caso supongo que estarán creados a mano, digamos, ¿no? Dejando a un lado el aire pérbole, es un sistema de creación asombrosamente rico, y espero ver casi réplicas de celebridades y creaciones monstruosas creadas por jugadores, que se sentirán más a gusto en un juego de terror, en el sentido de que van a crear auténticas aberraciones, porque siempre va a pasar, ¿no? Pasó de hecho con el de Dragon's Dogma 2, por ejemplo. Pero también espero con ansias la reacción de la comunidad ante el mejor creador de personajes de la serie Dragon Age hasta el momento. La directora del juego dice que es así, así que yo me lo creo. Como es habitual, hay cuatro razas para elegir, elfos, kunari, humanos y enanos, y después de seccionar el kunari, Burst recorre varios ajustes preestablecidos, y la explicación del juego permite la visión más de allá de cada uno, y la posibilidad de elegir todo tipo de pronombres, género, seccionar diferentes tipos de cuerpo y demás. Entonces, puedes ver a tu personaje conocido como Rook en el juego en cuatro estrellas de iluminación diferentes en cualquier momento, incluido el tono púrpura principal de Belgard, un día tropical brillante y soleado, y una noche gélida gótica. Básicamente, esto también lo vimos en el editor del personaje, por ejemplo, seguir más lejos del propio Dragon's Dogma 2, ¿no? Vamos a hacerlo un poco para comparar. Y básicamente esto sirve para cuando tú te creas un personaje, pues, saber un poco cómo se va a ver en diferentes ambientes, no solo en el ambiente personalizado de ese editor de personaje, que generalmente no suele representar en ningún momento lo que vayas a ver luego en el juego, con lo cual, eso siempre está bien, ¿no? Para saber un poco cómo se va a ver el juego o su jugador, digamos, en un ambiente más soleado, en un ambiente más anochecer o más gélido y demás. Los ajustes preestablecidos de cabeza y cuerpo se pueden seleccionar individualmente y personalizar a tu gusto con 40 tonos de piel diferentes, desde más cálidos a más fríos, matices en esos tonos de piel o incluso una melanina. Hay un control deslizable, es decir, las típicas barras, ¿no? De tanto porcentaje, o digamos que puedes mover de derecha a izquierda tanto porcentaje como desees, básicamente. Y Burge dice que Bioware se basó en la consulta para representar auténticamente a todas las personas. Hay un control deslizable para vitíligo también, como pasa también, por ejemplo, en juegos como Baldur's Gate 3. Y controles deslizables para la frente, las cejas, las mejillas, la mandíbula, el mentón, la narinja y el cuero cabelludo. Puedes seleccionar tu ropa interior, ya que, como sabéis, este juego es un juego de rol para adultos, según este hombre. Agrega Burge que puedes usar el Body Morpher para seleccionar tres ajustes prestables, tíos, para cada esquina de un triángulo y luego mover un cursor dentro del mismo para transformar tu cuerpo. Algo parecido a lo que vemos, por ejemplo, en juegos como The Elder Scrolls Online, a la hora de crear tu personaje, ¿no? Puedes seguir, dice este señor, diciendo que puedes ajustar tu altura, el ancho de los hombros, el tamaño del pecho, el tamaño de los glúteos, el bulto, que entiendo que se referirá al paquete, el ancho de la cadera, qué tan inyectados están tus ojos de sangre y qué tan visibles son las cataratas, el color de la esclerótica, qué tan torcida está tu nariz, qué tan grande es tu puente nasal, el tamaño de las fogas nasales, la punta de la nariz y hay otros tantos deslizables sino más para cosas como la boca, las orejas, etcétera, ¿vale? Bush dice que el maquillaje combina estilos modernos con la fantasía Dragon Age, con más de 30 opciones en las cuales incluyen el drenador de ojos, color, brillo, sombra de ojos, labios y rubor de los mismos. Y luego dicen que también hay una gran selección de tatuajes, que incluso hay tatuajes únicos para cada facción, para cada raza, quiero decir, incluso habiendo tatuajes únicos para los elfos, si quieres hacer una especie de alisiana o algo así. Y básicamente podrás poner tatuajes en la cara, en el cuerpo, en los brazos y en las piernas, y también podrás ajustar cosas como la intensidad de los mismos, muy buena esa. Sin embargo, lo que más me impresiona son las opciones de cabello que se muestran, hay un montón, y como alguien que a un camello largo está especialmente, este señor dice que estoy especialmente entusiasmado con las selecciones divertidas que puedo hacer, ya que por fin puedes tiñer tu cabello con colores no tradicionales y queda precioso. Eso de colores poco tradicionales se refiere a hacerse pelos de color azul y demás, lo digo un poco porque, a ver, antes de que venga alguien hablando de wokeismo y lo que sea, que va a haber alguno seguro en este vídeo seguramente, os recuerdo que Baldur's Gate 3 también puedes ponerte el pelo azul, ¿vale? O sea, es que hay muchos juegos que tienen lo mismo que va a tener Belgar, pero en este caso lo van a tildar de Wookie, o de Woke, como queráis decirlo, y el resto no, ese es el tema, ¿no? Si este es Woke, son todos los RPGs Woke, ¿vale? O sea, eso hablando claro, ¿no? Pero bueno, hay gente así de random. Sin embargo, también dice que el motor Flossbyte de Electronic Arts utiliza el sistema Stand para representar cada estilo completamente con físicas, ya hablamos de ello en su momento, físicas que venían de juegos de deportes, de la propiedad de Electronic Arts, que en este caso, otra cosa no, pero en físicas de cabello son la hostia, así que esto está bastante guay. Y después de personalizar todo eso y seleccionar el tipo y material del cuerno de nuestro Kunari, que también podemos elegir, por supuesto, en más de 40 opciones, por cierto, si hay algún fan de los Kunari, que sepa que va a tener una gran variedad de poder editar al Kunari en esta ocasión, porque en Inquisitor era bastante limitado, en el sentido de que, bueno, los pelos no quedaban muy bien con los Kunari, a no ser que usabas mods, pero en este caso creo que va a ser bastante bueno para un Kunari, lo que es el editor de personaje. Como queríamos un Kunari, nos decidimos a por el guerrero, y por el penúltimo paso del criador de personajes, al menos durante la demostración, que nos mostró Bioware, dice que seleccionamos una facción de las seis posibles, que ya hicimos un vídeo ayer hablando un poco de todas y cada una de ellas. Rook asciende por su competencia, no por un McGuffin mágico, y me dice que el líder principal de Bioware y productor ejecutivo de Mass Effect, Michael Gamble, en contraste con la creativación de Inquisition, el destino te ha elegido a ti. Rook está aquí porque así lo eligió, y eso habla del tipo de persona que hemos construido, añade Burge. Entonces, alguien tiene que detener esto, y Rook dice, supongo que ese soy yo. Ya sabéis que Rook en este caso no va a ser una especie de elegido ni nada por el estilo, sino que empieza a ser siendo un Mindundi, un Random, aunque obviamente el hecho de tener la sangre vinculada al velo, pues de alguna manera nos hace algo especial, también al final, ¿no? Pero la cuestión es que no empezamos siendo alguien que por sí ya tenga poderes, ¿no? Puedes decirlo como pasa, por ejemplo, en Inquisition. Listos para comenzar el viaje de Rook, seleccionamos un nombre, un apellido, una de las cuatro voces disponibles, inglés masculino, inglés femenino, americano masculino y americano femenino, y también hay una modificación de tono para cada voz, lo que te permite modificarla a tu gusto. Es decir, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos cuatro opciones diferentes de voz, tanto inglés, con acento inglés, como con acento americano, y después tendremos una posibilidad de dar un tono diferente a esa misma voz, para tener la voz que más se asemeje o que más, digamos, nos sintamos más a gusto con ella a la hora de saber que vais a escucharla durante mucho rato, durante muchos textos a lo largo y ancho del juego, ¿no? Al final acabo diciendo que no te preocupes demasiado por bloquear las creaciones de tu personaje antes de comenzar el juego, el espejo de transformación que se encuentra en el centro principal de Bailgard, en el faro, te permite cambiar tu experiencia física en cualquier momento, sin embargo, la clase, el linaje, la identidad están bloqueados, y no se pueden cambiar después de excrecerarlos en el creador de personajes del juego. Es decir, al igual que Poseon en Baldus J3, a petición de la comunidad, por cierto, en un parche posterior al lanzamiento principal de lo que verás en el juego, pues en este caso de lanzamiento ya tendremos lo que viene a ser el espejo que teníamos, por ejemplo, en el DLC del Emporio Negro, en el cual podías editar tu personaje en cualquier momento de la historia, ¿vale? Eso está muy bien porque a lo mejor te equivocas al principio y en vez de tener que empezar de hacer una partida, tú ya sabes que va a llegar a un momento, cuando llegues al faro, que es casi al principio del juego, por cierto, justo después de acabar con el ritual de solas, pues básicamente vas a saber que vas a tener la opción de volver a personalizar tu personaje las veces que quieras, ¿no? Y eso es vital también, es una mecánica que la gente se puso muy pesada y yo entiendo por qué, obviamente, con Baldus Gate 3 y lo pusieron y la verdad es que fue brutal. De hecho, yo estoy jugando ahora mismo una partida en Baldus Gate 3 y me salvó el hecho de poder personalizar de nuevo al personaje porque la primera vez me lo hice bastante feo y de hecho se me bogeaba el pelo y demás, estamos jugando con mods. En fin, no ven al caso esto. La cuestión, como sabéis, muy importante el editor de personaje para un RPG, para mí, uno de los apartados más importantes, si no el que más, porque eso hace que la inmersión del juego aumente a niveles estratosféricos incluso antes de empezar el propio juego, lo cual es perfecto. Ojalá gana un The Witcher 4 con editor de personaje, por cierto, también te digo. Y bueno, pues espero que os haya gustado lo que viene a ser el videito, nueva información, esto no para, siempre sale algo nuevo, la verdad, estoy bastante contento con lo que viene a ser el juego y perdonad la gente que no le interese tanto Belgard y esté viendo que estamos haciendo mucho contenido de Belgard últimamente, pero es que entender que es el juego que más espero desde hace 10 años, con lo cual dejarme un par de semanas que me focusé un poco y luego ya empezaremos a hacer un poco de todo, pero obviamente sin dejar de lado este juego porque va a ser pilar fundamental de este canal, ¿vale? Y os lo voy avanzando. En fin, nos vemos en el siguiente video, chavales. Hasta el video, deu, 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 acordaos. Like, suscripción, comentarios. Los espero ahí abajo, a ver qué pensáis vosotros de lo que hemos comentado en el día de hoy. Y no hay que ver sin duda en el siguiente video, directo o lo que sea. Hasta el video, deu, deu, chavales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!